Nuevamente, de la mano de la UAP, hacemos un evento realmente importante para la industria del cine. El cine es Joey Mekis 2024, 11 y 12 de septiembre en el teatro y en las salas de cine de Compleo Cultural. Y este es un evento, es un encuentro en el cual celebramos a la industria del cine. Como ustedes saben, hemos vivido momentos retadores, de hecho el momento más retador en la industria del cine en lo que vivimos hace unos años fue la pandemia, pero además después también con la huelga de escritores fue un tema que afectó gravemente a la cadena de valor. Entonces estamos muy contentos que la industria del cine está más viva que nunca, tiene mucho futuro y el evento lo que busca es integrar a la cadena de valor, es decir, participan estudiantes de cine y es una manera de que platiquen, de que haya networking entre los estudiantes, los maestros de cine de la UAP y de varias otras universidades de todo el país, con empresarios, con directivos, con dueños de cine, con productores, con festivaleros, con gente que tiene una sala de cine alternativa, un evento, pues digamos, altamente democrático, donde toda la industria platica, pero también se capacita. Fíjense que en esta ocasión tenemos, yo creo que tenemos dos focos importantes. Uno, el tema de inteligencia artificial, que de hecho fue una de las causas de la huelga de escritores al ser un tiempo en Hollywood, queremos entender y aprender cómo la inteligencia artificial deberá ser una herramienta valiosa para crear valor. Y por otro lado, el siguiente foco es el contenido alternativo. Tanto en pandemia y pospandemia, y derivado de la huelga, algo que llamó la atención es el gran desempeño de los contenidos alternativos. ¿Qué significa esto? Bueno, son películas que no son de Hollywood, son películas de cineastas independientes, de cineastas nacionales, que nos sorprenden. En esta ocasión, por ejemplo, en nuestra imagen, el logotipo del Cine Show MX, decidió el comité organizador que son superhéroes, pero no son superhéroes, pues, de DC o Marvel, como ya los conocemos, son superhéroes poblanos, son superhéroes...